Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles De la semana del día lunes 29 de julio al domingo 4 de agosto del año 2019 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Pues como sabes, tengo la costumbre de despedir al mes saliente Y hago un pequeño recuento, que es lo que pasó, todas las experiencias y vivencias Y agradezco todo lo que pasó Y a la vez doy la bienvenida al mes entrante Pensando positivamente en todos los hechos positivos que se pueden dar O sea, en visualizar un futuro positivo Y de corazón doy la bienvenida a ese mes Si quieres hacer esta práctica, lo puedes hacer No es un ritual rígido, es en realidad vamos a cerrar los ojos y conectarte contigo misma Contigo mismo, con tu centro, con tu espiritualidad, con el universo Y de ahí, bueno, hacer este pequeño ejercicio Bueno, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María Que son estas de acá Y bueno, quería comentar, hay como muchísimo ruido en el mundo Y continúa el ruido y va a continuar el ruido Y yo lo comparo un poquito Haz de cuenta que es un frasco con agua turbia de un río Y pues que lo agitas Entonces, bueno, pues ves como está dando vueltas el agua Pero sabes que si te esperas el tiempo suficiente Pues esta agua turbia Todo el polvo y toda la tierra se va a sentar Y pues va a quedar el agua clara Entonces, bueno, estamos justamente en este revoltijo Pero si mantenemos la calma, tenemos paciencia Y a través del tiempo Todo se va a aclarar y todo se va a sentar Entonces, yo hago esa alusión, esa comparativa En mis cartas, escojo tres cartas Y bueno, así es la comparativa Porque mucha gente se deja Se engancha, ¿no? Con esta energía negativa Y entonces, este, se queda en ese nivel energético Y contribuye al ruido, ¿no? Y al chisme Entonces, bueno, procura no hacerlo Y procura de cambiar tu estado anímico a través de la música Si no te gusta la meditación O no le sabes O no te gusta el yoga O cualquiera de estas prácticas Bueno, pues escucha música La música cambia el estado anímico Y es una de las maneras más sencillas De cambiar nuestro estado de ánimo A mí muchas veces me ha pasado que Puedo haber estado de mal humor Este... O deprimido O enojado O lo que fuera Y escucho música y ¡pum! La música me transforma ¿No? Entonces, bueno, es un tip De los más sencillos Como carta adicional Escogí en esta ocasión Los unicornios mágicos El oráculo de los unicornios mágicos De Doreen Virtue Y el unicornio representa El poder De que tú puedes ¿No? Eres capaz Tienes todas las virtudes Ok Entonces vamos a empezar Con la lectura y la interpretación De las cartas Veamos que dicen La Virgen María Nos quiere dejar saber Para esta semana Lo siguiente Optimism Optimismo Miren como Sin haber visto las cartas Justo de lo que estaba hablando Pues es De eso se trata ¿No? Y por lo mismo Siempre digo Las cartas son un medio Nada más Este... Es como andar en bicicleta Empiezas con la bicicleta Y tienes las rueditas A los lados Y pues Luego ya las quitan Y tal vez todavía Te detiene un poco la bicicleta Y después ya te vuelves Como un experto Y hasta andas sin manos ¿No? La carta dice lo siguiente I expect good things to happen And they do Yo espero Que sucedan Que pasen Cosas buenas Y lo hacen ¿Ok? Entonces bueno Todo es cuestión de actitud De mantenernos positivos ¿No? De saber también diferenciar Si hay un hecho Un suceso Pues que te entristece O que te turbia Un poquito el panorama O que las cosas a veces no Tienen la sincronía Que desearíamos ¿No? De la corte celestial Con la voluntad humana Que no hay una sincronía Este... Pues a veces somos un poquito Como los niños ¿No? De que no Estoy desilusionado Y hago un poquito de berrinche Y guácatlas Y... Bueno pues es importante El mantenernos positivos Y visualizar las cosas De manera positiva Y no dejar que este suceso Enturbe todo el panorama ¿No? Este... Entonces pues Si Estar conscientes de Ok pasó esto Pero no pasa nada Hay muchas opciones Hay muchas alternativas El universo es generoso Y te voy a dar un ejemplo Entré en una convocatoria de arte Estaba sumamente entusiasmado Sonaba súper bien Para exponer en Italia Y en México La temática me encantó Se llamaba Homenaje a Leonardo da Vinci 500 años Y la temática era La deshumanización De la humanidad Prácticamente Ha cortado el asunto Y bueno di con Una idea de Ah voy a pintar esto Y bueno yo entusiasmado Me inscribí Firmé contrato Mandé todos los papeles Hice el depósito Y después de cinco semanas Pues resulta que cambiaron la fecha Y el organizador Ni siquiera tuvo la decencia De avisarle A los que estábamos participando Y yo me enteré A través de una asociación de arte Que es así Me escribió Y me dijo Oiga pues Desgraciadamente cambiaron la fecha Y bueno Este cuate se hizo El irresponsable El pues yo no Tengo nada que ver Y pues es el organizador Él es el que determina Si se cambia la fecha o no Al fin y al cabo Hice mucho Este Coraje Con esta persona Porque Pues no asumía responsabilidades Este Le daba vueltas a las cosas No definía nada Entonces Bueno tomé la decisión De salirme De esa convocatoria de arte Pero pues ya prácticamente Llego al cuadro Al 90% Este Que es un formato especial Etcétera Especialmente Para esta convocatoria Entonces en el momento La verdad Si Había como una frustración Porque pues llevaba Cinco Bueno no son cinco semanas Que llevo trabajando Pero digamos Dos o tres semanas Trabajando en el cuadro Y pues ya Lo visualizas ¿No? En Italia Y pues Este Los comentarios de la prensa Etcétera Y pues te entusiasma Obviamente Pues es el aliciente ¿No? Como artista Entonces bueno Al fin y al cabo Me salí de la convocatoria Pedí de regreso A mi depósito Me lo dieron No hubo ningún problema Pero A lo que quiero llegar Es En el momento Obviamente Pues sí Me dio coraje Hice mi berrinche ¿No? Este cuate Está mal organizado No tiene seriedad Y es una falta de ética De profesionalismo Bla 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 Y bueno Pero de ahí dije Bueno Pero no es la única Convocatoria de arte Que existe O sea Hay muchísimas Convocatorias de arte ¿No? Y bueno Este cuadro Al fin y al cabo Es un cuadro Que me gusta mucho Este Pues igual Igual y me lo quedo Igual y lo llego A vender Igual lo meten En otra convocatoria Pues nunca sabes ¿No? Este Entonces por algo Pasan las cosas Al fin y al cabo Dije Bueno Esto puede ser Que sea una En inglés se dice A blessing in disguise Que es una bendición Disfrazada Este Puede ser Que esto sea el caso ¿No? Puede ser Que esta persona Irresponsable Y poco profesional Pues me hubiera hecho La vida de cuadritos A través del tiempo Y este Nada más hubiera hecho Más corajes Y más cosas Y tal vez hasta Pierde la obra O la expone O Beto A saber Que hubiera pasado Y los ángeles Me están protegiendo ¿No? Entonces Pues mantenerte positivo En ese sentido Y decir Bueno Esto se canceló Pero se canceló Seguramente Porque habrá una cosa Mejor todavía Que esta ¿No? Ese es un ejemplo De cómo mantenerte positivo Y aunque haya un suceso Que enturbia un poquito El panorama Digas Ok Y ¿Cómo diré? Asimilar ¿No? En el momento Si ok Tuve coraje Si hice mi berrinche Pero bueno Pues no me duró tanto Tampoco ¿No? Este Entonces Bueno Ubicarlo ¿No? Pues es normal Tienes emociones Eres ser humano Este Y este Es parte De tu ser O sea Tampoco hay que reprimas Y no Toda esa armonía Y todo ese amor Pues no Este Pero ubicarlo Y ok Si Pues hoy Este estúpido Y afín Y ya Hacerlo a un lado Y ya Lo tengo ubicado Y no pasa nada Ok Bueno Entonces prosigamos Para el día lunes y martes La carta dice lo siguiente Confianza Es el Arcángel Ariel Dice Arcángel Ariel Ayúdame a confiar En mi misma En mi mismo Y en los demás Confío en el proceso De la vida Estoy segura Estoy seguro Soy una manifestación De Dios Amén Y bueno Seguimos con esto La misma temática La confianza Bueno pues está muy ligada A la fe Y yo siempre digo La fe es inquebrantable Entonces cuando sabes De que todo está bien Y de que todo va a resolverse Para el bien mayor De todos los involucrados Estas manchitas O estas piedritas En el arroz O en el frijol Pues no tienen importancia Nada más es cuestión De ubicarlas Y decir ok Y ahí están Pero bueno Hay millones de oportunidades Y esto me recuerda Un poquito a un video De Luis G Que la entrevistan Y le preguntan Bueno pero como sabes Que va a ser positivo Entonces dice Pues es que no hay otra opción Yo nada más Lo visualizo positivo No le doy otra salida A este escenario Y ya pues estoy Tan acostumbrada A visualizar lo positivo Que pues la otra opción De ver lo negativo Ni siquiera me cruza la mente Entonces pues no hay otra alternativa Y así va a ser Y estoy segura que así es Y tengo esa confianza En el universo En el proceso de la vida En el amor Que me tiene el universo En el amor Que me tengo yo misma Este Y en mis capacidades De que no No puede ser diferente Punto ¿No? Y esa certeza Esa confianza Es como el Que se yo Cuando sabes matemáticamente Que dos más dos Da cuatro Y por más que le busques Pues no te va a dar cinco o seis ¿No? O sea Es cuatro Punto Esa confianza Con esa certeza Es la que necesitamos Mantener ese optimismo ¿Ok? Bueno Pero seguimos Miércoles y jueves La carta dice Aprendizaje Es el arcángel Jeremiel Y dice Arcángel Jeremiel Ayúdame a reconocer El aprendizaje De esta situación Una vez que lo haya hecho Agradezco Y suelto con amor Gracias Amén Entonces bueno Volviendo al ejemplo Con el que empecé Pues es lo mismo Decir ok Doy gracias Por tener la oportunidad De participar en convocatorias Esto no funcionó Lo suelto Suelto el coraje ¿No? El derrinche que hice No funcionó Lo suelto con amor Y doy gracias Porque como decía Puede ser que sea Una bendición escondida Y que realmente Me estaban protegiendo Los ángeles De una persona Que pues me iba a hacer Este Derramar bilis ¿No? Y lo suelto Y ya Ya pasó Y sé que hay más oportunidades Más convocatorias Ese es el aprendizaje ¿Ok? Digo ahorita Con este ejemplo Cada quien En su vida Y en su modo Pues Pero Es cuando Te decimos Aquí en México Te cae el 20 ¿No? Tienes Ese momento De eureka De oh Ahora entiendo Hay otra Alegoría Este Algo Que tuve una relación De pareja Hace mucho tiempo Más bien como intento De relación de pareja Ya estaba muy entusiasmado Me quería casar Y bueno Para decir el cuento corto Resultó Ser una persona Sumamente negativa Y prácticamente Un vampiro En todos los sentidos De tomar provecho ¿No? Este Y me tronaron Finalizaron la relación Y fue muy abrupto Por decir algo A las once Era el amor De su vida Y a la una Pues no cambié de opinión Y ya no quiero Bye Sin explicación Algún Y bueno Para hacer el cuento corto A mi me costó muchísimo Trabajo entenderlo El que hubiera una ruptura Sin tener una explicación Que es lo que había pasado Etcé Y a través de los años Y a través del tiempo Y gracias a internet Pues me voy enterando De La vida de esta persona Que me había bloqueado Este En todos los sentidos También las redes sociales Pero bueno Me voy enterando Este De que pues realmente Era una persona Sumamente negativa Y nada más me iba a dañar Y me iba a hacer Sufrir muchísimo Entonces en ese momento Fue cuando me cayó el 20 Tuve el momento eureka Y dije Wow Ángeles Desgracias En el momento En el que estaba Yo estaba sufriendo El desamor Y el No La desilusión Etcétera En realidad Los ángeles Me estaban salvando De una situación Sumamente dolorosa Que tal vez Pues sí Obviamente me dolió Muchísimo En ese momento Pero la finalizaron Ahí de tajo Por eso No hubo explicación De Tienes que salirte Ahora Y ahorita te saco ¿No? Y entonces Me cayeron Esos momentos Y dije Wow Gracias ángeles Maravilloso Me protegieron De esta situación Ese es el aprendizaje El momento eureka Ok Proseguimos Viernes, sábado y domingo La carta dice Creación Y dice Arcángel Jofiel Tienes el poder De la creación Como la creación Misma Crea mundos propios Y nuevos Y ojo fiel Te ayudo A que sean Bellos Crea Y bueno Esto nos habla Aparte de la creación Del poder De la manifestación Y de esto hablo También en mi libro Canalizando a los ángeles Por cierto Muchas gracias A quienes lo han comprado Creo que Salió la primera publicación 2016 O sea Ya llevamos Tres años Con el libro Y bueno Ahí explico Como se manifiestan Las cosas En la vida Ok Entonces utiliza Esa técnica Para manifestar Las cosas Que deseas En tu vida Por último Muchas felicidades Y bendiciones A quienes celebran Algo Cumplen años La carta dice Light Luz Miren que bonita Está la carta Y dice See the light Within yourself En everyone else Ve la luz En tu interior La luz Que tienes Tu luz interna Y la luz En cada uno De los demás Ok Pues nuevamente Es decir Ver lo positivo O la energía Elevada Entonces mira Cómo se conjugan Siempre las cartas ¿No? Cómo se Llega a ser Un solo mensaje De cada mensaje Individual Bueno Bueno De corazón Agradezco A cada uno De ustedes Que comparte Estos mensajes De los ángeles No son míos Yo soy Nada más Un conducto Este Nada más Saco las cartas Hago la interpretación Y este Pues son de los ángeles No son mis mensajes Agradezco Como del tarot Similares ¿No? Y hay cierta Sincronía Porque pues La energía Es contagiosa Al fin y al cabo Ok Bueno Te deseo una muy bella semana Te mando muchas bendiciones Te agradezco tu atención Que compartas este video Que te hayas suscrito al canal Recuerda Si lo haces Dale click A la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando suba un video Y hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namasté ¡Gracias! ¡Gracias!